Nuevas medidas tomadas en el continente asiático preocupan a la comunidad internacional, como por ejemplo lo que ha decidido hacer la India, que limita la exportación de harina y cereales de trigo. Esta situación evidentemente depende mucho de la soberanía de cada país, pero si estamos hablando de una crisis sobre todo en nivel alimentario, en el cual evidentemente la ausencia de este tipo de productos podría agravar el panorama preocupante que se vive sobre todo en países de África y de Oriente Medio, pues claro, tendría menos lugares de donde poderse recolectar el alimento tan necesario para los países que no lo pueden producir y se encargan específicamente de comprarlo desde afuera. Pero esta no es la única medida que se empieza a adoptar en Asia. Para la mayoría de expertos, el hecho de que el continente asiático sea la gran asignatura pendiente de Occidente y más específicamente de la administración de Joe Biden, hace que la situación a veces termine golpeando directamente el panorama actual y también, por qué no decirlo, las consecuencias de las propias sanciones. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El gobierno de la India decidió entonces imponer a partir del próximo 12 de julio restricciones a la exportación de harina y cereales provenientes del trigo, según informó el propio Ministerio de Comercio e Industria. Esta medida no es nueva y de hecho no es el único país que empieza con lo que se conoce estratégicamente como el famoso embargo alimentario, en el cual se cierra tanto la compra como la venta de suministros básicos, como es en este caso el tema de los alimentos, para poder garantizarlo al menos dentro del propio país, es decir, para que la población no se quede sin existencias, porque esto eventualmente se terminaría vendiendo en el exterior. Y claro, si estamos en una crisis sanitaria y que ha sido después acompañada de una crisis económica, política, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y al final todo esto ha desencadenado en una crisis alimentaria, pues la demanda sigue siendo igual de alta y la oferta es escasa. En este contexto ya hemos comentado también como algunos países, incluso de nuestra parte del mundo, es decir, de América Latina, también tomaron estas medidas. Sin ir muy lejos, el tema de Argentina grafica muy bien que la situación no es solamente en los continentes alejados, entre comillas, de nuestra realidad. Ya el pasado 14 de mayo la India había prohibido de plano también exportar trigo. Claro, ahora si estamos hablando de derivados, entendemos la magnitud de esto. Y esto debido también a un aumento repentino, como han dicho dentro del propio gobierno en Nueva Delhi, a el incremento inesperado, el incremento inesperado de los precios mundiales. ¿Por qué se usa tanto la palabra inesperado repentino? Esto es algo que sucede mucho últimamente cuando se habla del sector de los comestibles, o más específicamente en el tema del trigo. Y es que los precios mundiales se han elevado y ha sido algo que no se esperaba ni siquiera Estados Unidos. Ya lo ha dicho la propia administración de Joe Biden. El hecho de que el conflicto actual entre Rusia y Ucrania haya generado una crisis, hasta incluso alimentaria, no se lo esperaba nadie. En este panorama tan complicado encima, está que básicamente la administración de Joe Biden estaba intentando que sobre todo la India tome medidas un poco menos agresivas y que de hecho tenga un poco más de este, entre comillas, sentimiento occidental a la hora de trabajar con ellos, empezar a imponerle sanciones a Rusia o dejar de comprarle tanto. Sin embargo, ya hemos visto que de la mano de Narendra Modi, el primer ministro de la India, esta situación no va a pasar. De hecho, ellos mismos han dicho que estaban preparados ante una eventual presión de algunos de los países de Occidente si es que seguían siendo, por así decirlo, obligados o al menos empujados a empezar a tomar medidas mucho más agresivas a la administración de Vladimir Putin porque ellos defendían su propia soberanía. Esta es una postura que hemos visto ya previamente en anteriores países de Asia, que nos demuestra también lo que significa un choque estratégico e incluso cultural. En un segundo tema, igual de importante y siguiendo lo que está sucediendo en Asia, la administración de Xi Jinping ha lanzado un comunicado bastante peculiar pero que para ellos demuestra lo que está pasando en el mundo. Y es que para Pekín, aparentemente es necesario denunciar algo que ellos estarían viviendo y es que se está utilizando el uso de la crisis en Ucrania para imponerle sanciones a China. Y esto no había sucedido en el pasado. Incluso habían, por ejemplo, algunas declaraciones por parte de gente hasta del Pentágono confirmando que China en todo momento había respetado las sanciones impuestas a Rusia, no había hecho algún tipo de jugarreta bajo la mesa para intentar evadirlas y seguir trabajando en sectores que han sido sancionados por los países de Occidente y sin embargo, de un tiempo a esta parte, la administración de Joe Biden cambió la perspectiva y sobre todo el discurso y de hecho empezó a sancionar a empresas chinas y ya algunos calculan que de repente empiezan también a generarse paquetes de sanciones para la administración de Xi Jinping. De hecho, dentro de algunos medios chinos se habla de cómo la reunión de la Alianza Atlántica seguramente trató este tema. También es importante entender que si en un primer momento la administración de Joe Biden decía que respetaba el principio de una sola China y después lo cambió repentinamente pues lo mismo sucedió con el tema de las sanciones. Ya para muchos analistas, de hecho, esto demuestra que el paquete de sanciones tal vez en el futuro no va a ser solamente aplicado a Rusia en algunos casos se ha aplicado tanto a Rusia como a Bielorrusia sino también, por qué no, podría aplicarse tanto a Rusia como a China lo cual evidentemente demuestra que tenemos una situación muy fragmentada tenemos un mundo muy dividido el famoso mundo multipolar es una realidad pero esto no necesariamente es bueno como en su momento lo dijo el propio mandatario Vladimir Putin que ya era momento de un mundo multipolar pues los esfuerzos conjuntos en un mundo multipolar tampoco son oportunos en este contexto ya evidentemente la alianza ruso-china empieza a tomar medidas con respecto a lo que podría suceder en el futuro y de hecho Lavrov y el canciller chino han debatido la situación tanto en Ucrania y también la actividad de Occidente algunos hablan que hablando específicamente de la actividad de Occidente se podría hablar también de lo que ha sucedido en la administración o ex administración de Boris Johnson que ha presentado su dimisión y cómo esto podría tener un impacto entre comillas positivo a lo que está sucediendo no porque esto pueda generar que la balanza se incline de uno u otro lado sino porque de cara a la comunidad internacional manda un mensaje que Occidente no quiere y es esta sensación de desunión que podría existir entre los países miembros de la alianza atlántica alianzas con Estados Unidos como el AUKUS y por qué no decirlo también la propia alianza atlántica llamaba la atención porque era precisamente Boris Johnson el que hablaba de unidad el que hablaba de mantener sobre todo una situación de integridad y todos manteniéndose unidos mientras se negociaba con Rusia el que al final ha terminado retirándose precisamente por una división que se creó en el partido ya algunos piensan que uno de los argumentos que seguramente se puede esgrimir de cara a los que critican a las administraciones en Occidente es primero de que cómo era posible que el propio Boris Johnson hable de unidad entre varios países cuando ni siquiera lo podía hacer en su propia casa esto sin hablar de las investigaciones que se le siguen haciendo por el tema del famoso Partygate o las fiestas que se estaban generando mientras la población en el mundo estaba de cuarentena ante este complicado escenario y viendo nuevamente lo que sucede en Asia ¿qué opinas tú? ¿por qué hay medidas tan contundentes y tan contrarias a lo que se vive en Occidente precisamente en el continente donde obviamente la zona de influencia la tiene China? ¿acaso se viene una ola de sanciones al bloque ruso-chino ya de plano? ¿algo que hasta ahora no ha sucedido? esto no empujaría a Rusia a los brazos de China como dicen algunos porque aparentemente esto ya pasó hace muy buen tiempo déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video!